Sin incidencias en la fase de oposición de esta oferta pública de empleo que ha concluido sin que el tan temido efecto de llamada haya hecho presencia. Ha terminado la fase de oposición y ahora queda la fase de concurso. La verdad es que en la fase de oposición no ha habido incidencia prácticamente digna de relatar. Esto siempre es bueno porque en años anteriores hemos tenido algunas circunstancias que incluso hemos tenido que denunciar. Bueno, pero eso se ha desarrollado con normalidad. Comienza ahora la fase de concurso donde los opositores tendrán que presentar la documentación que acredite sus méritos para lo que dispone en tres días. Ha habido más opositores que han aprobado que el número de plazas que había y esto ahora mismo se tiene que dirimir por el baremo. Tienen tres días hoy, mañana y pasado los de audición y lenguaje, pedagogía terapéutica y música y mañana pasado y el siguiente los de inglés para presentar los méritos que junto con la nota de oposición son los que van a determinar al final quién se lleva a la plaza. Un proceso que incluye fases de alegaciones y reclamaciones y que concluirá el 27 de julio con la publicación por parte del Ministerio de las listas de plazas, aunque en la mayoría de los casos se prevé que no haya diferencias sustanciales entre las notas del examen de oposición y quien termine con la plaza una vez concluya el proceso de baremación. El proceso es el siguiente, ahora mismo tienen tres días, el día 20 de este mes de julio está previsto que se publiquen el baremo provisional, tendrán unos días para reclamaciones y en principio si todo va bien el 27 de julio saldrían las notas definitivas, el baremo definitivo y por supuesto la relación de los opositores que se llevan a la plaza. Comienza entonces la fase de concurso de traslados que terminará por determinar qué puesto de trabajo y en qué centro corresponde a cada uno de los nuevos funcionarios docentes. Gracias.